Caso Pia de Córdoba. Corte Suprema archiva solicitud de revocatoria contra Magistrana Cristina Lombana. El Arto Tribunal rechazó la solicitud hecha por la defensa de la senadora. Este jueves, la Corte Suprema de Justicia archivó una solicitud de revocatoria presentada por la defensa de la senadora Pia de Córdoba, en la que pedían declarar insubsistente a la magistrada de la Sala Especial de Instrucción Cristina Lombana. La petición radicada por la abogada representante aseguraba que Lombana no podía seguir en su cargo en el Arto Tribunal, pues la abogada tiene una pensión de invalidez del Ejército Nacional, pues la magistrada fue juez penal militar, pero los magistrados no aceptaron argumentos. En 2020, la Corte Suprema de Justicia rechazó una solicitud en la que los accionantes aseguraban que la magistrada seguía siendo militar cuando se posesionó en su cargo del Arto Tribunal, alegando por su anterior trabajo como juez penal militar, pero los magistrados consideraron que esa petición era improcedente. Cabe recordar que la Sala Especial de Instrucción avanza con la investigación contra Pia Córdoba por supuestamente haberse beneficiado con las liberaciones de secuestrados de la extinta guerrilla de las FARC. Además, el caso también está enfocado en establecer si la senadora habría recibido dinero por parte del gobierno de Venezuela para financiar sus campañas políticas.